Prácticamente está apagado. ¿No tiene o no funciona? No, no, tiene, pero tiene una luz cada 200 metros, no tenemos la posibilidad de poder columna. A veces yo recuerdo que las columnas que hay en mi barrio, 117 fueron colocadas por la gente del barrio, es decir, que se hicieron consorcio en ese momento y se pudieron ponerle el alumbrado. Calle Borchelo venimos pidiendo también de hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo que venimos pidiendo que por favor nos den un poco de iluminación en ese sector porque hemos tenido algunos delitos por esa razón, porque está oscuro y le da la posibilidad al individuo que se escape, que se esconda o que te sorprenda cuando vas a pasar por ese recono. ¿Y qué le han respondido cuando lo pidieron, Osvaldo? Sí, que tienen razón, que es necesario, pero que va a mover, que va a mover, totalmente, todo es así, que va a mover, va a mover, que podemos ser, pero no tengo la solución que nosotros buscamos, que el municipio, a ver, hay gente de la municipalidad que trabaja en alumbrado público, que ya lo vieron, que ya han hecho un estudio de cómo se debería alumbrar la calle, está todo, no sé si lo que falta es plata o lo que falta es voluntad. Yo diría que para alumbrar ese sector no creo que se necesite mucha plata, entonces estoy convencido de que lo que falta es voluntad. Osvaldo, hablaba recién de las dificultades que trae este tipo, la falta de iluminación en ese sector, sobre todo teniendo en cuenta la seguridad. Y hablando más en general del barrio, ¿cómo está la seguridad? Como todos los barrios, por ahí tenemos una tranquilidad durante tres o cuatro meses y en un momento cualquiera aparecen nuevamente los chicos malos a hacer de las suyas en el barrio. Me han hecho varias, hemos pedido mayor patrullaje, estamos hablando directamente siempre con la policía, tenemos muy buena relación con la policía, nos atiende. Pero bueno, como en todos los barrios, hay días, no sé si es cíclico esto o no, pero tenemos meses que son muy complicados dentro de la seguridad del barrio. Estoy convencido de que la policía hace lo que tiene que hacer. Tengo patrullaje como lo pedimos, tengo refuerzo de patrullaje como lo pedimos, la policía local camina ahí, hago un paréntesis, la policía local camina al barrio, pero por un solo lugar, por calle Posada. No se mete en las calles interiores. Exacto, no se mete por las otras calles. En un momento dado, cuando hubo tres o cuatro robos seguidos en el barrio, me lo reforzaron con dos policías más que trabajaban en otra calle, pero ya no están más, entonces nosotros decimos que está bien que el policía esté donde tiene que estar, caminando por una calle, diciéndole al vecino, estamos caminando por calle Posada, si a vos te sucede algo, más que diez, pegá un grito que en calle Posada va a encontrar la policía.